¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rebusix Un vídeo de información, amigos y amigas, como bien podéis ver en pantalla Básicamente, desde el día de ayer, hace 18 horas o así, se hizo de manera oficial Los sets de Proliga que salen pues cada año, o en cada temporada, por así decirlo En este caso, ya disponibles para todo el mundo Como bien estáis viendo, son estos cuatro de aquí, tanto para Kazkan, Leon, Twitch y Mira Son, en este caso, bundles diferentes, los cuales podéis comprar como pack de cuatro o de manera individual Ahora los veremos dentro del juego, porque como digo, ya están disponibles para todas las plataformas y para todo el mundo Obviamente esto solo se puede comprar por créditos R6 Y la verdad tengo que decir que, a ver, los que no son repetidos, diría que Mira nunca ha tenido un set de Proliga Bueno, diría que sí, diría, es que la gran mayoría, prácticamente todos los personajes ya han tenido un set de Proliga en Rainbow Six A ver, no sé si Leon alguna vez lo ha tenido, pero sé que Twitch sí, sé que Kazkan también Sé que, diría que Mira también, Leon no lo sé, la verdad Pero sí que es cierto que ya la gran mayoría de personajes, hay poquitos personajes que no tengan un set de Proliga, la verdad Así que bueno, como digo, los tenéis ya disponibles Vamos a verlo dentro del juego, a ver qué tal Y nada, vamos allá Vale, pues los tendré por aquí, a ver, también os podéis ir al apartado de tienda, vale Podréis, bueno, podéis hacerlo de dos formas, vale Desde aquí, desde el propio menú, os venís, le dais y directamente os va, os lleva, mejor dicho A lo que son, en este caso, los set de Proliga Como bien he dicho antes, los puedes comprar en pack de 4 Todos, que se salen por 1728 créditos La verdad, no sé si es mucho, no sé si es poco No tengo ni idea Básicamente, te viene con lo que habéis visto Te viene tanto con, en este caso, el uniforme de la gente Como skins para sus respectivas armas En este caso, por ejemplo, para el Leon, pues te viene para el arma principal de Leon Y para la One 6, que la verdad, el camuflaje de la One 6 es muy, pero que muy guapo Y no sé, aquí lo podéis ver La verdad que las skins, sinceramente, están siempre muy, pero que muy guapas, eh Tengo que decirlo De hecho, me gustan mucho, eh La verdad que está muy guapa la skin de cada arma La verdad, sí que es cierto que los uniformes, pues al final se me hacen repetitivos, ¿no? Porque siempre son del mismo estilo, del mismo rollo Me gustan mucho más los que tuvimos, sobre todo al principio del juego de demás Que tengo yo alguno que otro Bueno, yo me compré un día de estos, un pack Un, sí, un pack de cuatro, para así decirlo Solo tengo uno Y, y la verdad que, bueno, no me he comprado más porque son muy parecidos, ¿no? Pero sinceramente están chulos, están chulos Y además, si nunca has tenido un pack de estos Pues oye, creo que te costará 20 pavos, 25 pavos Tener los cuatro enteros Yo te recomiendo que te compres el pack completo Porque diría que, eh, individual, individualmente, obviamente te cuesta más, ¿no? Individual, estamos viendo que te sale por 864 créditos Que no sé cuánto cuesta exactamente, de hecho lo podríamos ver 1728 créditos es lo que vale el pack completo 1728, vale, está entre 15 y 20 dólares Bueno, no, no está caro, ¿eh? Me pensaba que estaba más caro, sinceramente, alrededor de unos 20, 25 euros Pero no, te sale por 15 euros, ¿eh? Obviamente te tiene que gastar 20, pero bueno, lo que hay lo hacen aposta Y, y oye, ahí lo tenéis, ¿no? Ahí lo tenéis para la gente que obviamente le interese Lo tenéis ya disponible Como digo, no sé cuándo los van a quitar, la verdad Pero los tenéis ahí, obviamente, como digo, si te gusta Pues al final no te lo pienses y cómpratelo ahora No des lugar a que, en este caso, los quiten Y obviamente te quedes sin ellos Así que nada, gente, os voy a dejar con una partida No sé por qué, la verdad, ha empezado a oír la gesto Os voy a dejar con una partida muy, pero que muy guapa Que jugué el otro día, bueno, con diferentes, eh, personas La verdad, estaba con Melo y con tres chavales más, aparte de mí Y nada, fue una partida muy, pero que muy guapa Así que espero que os mola muchísimo Un like, una suscripción, se agradece Y nos vemos en la próxima, amigos Chao, chao Dejadme aquí abajo en los comentarios que os parece, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo Disfrutar de la partida, amigos Escuchad, te parece que alguien se va a quedar en vídeo ¿Le forzamos algo aquí o qué? No, abajo, 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 abajo ¿Abajo entonces? Sí, 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 sí Es que el enión medio a mí no me gusta tampoco, eh Claro, a mí tampoco Cuidado, Axel, no te vayas a hacer un wallband de biblio Como que me hicieron ayer No, no era nada Bueno, salí a ti tampoco Han abierto ya la ventana de A, ¿vale? Han puesto una Glemore Está, eh, Cali en la puerta de A Me abre en balcón, ¿vale? Tengo al Monty conmigo en la puerta de A Pero no te entra, ¿no? No, no me entra, está campeando Me abre en balcón, ¿vale? Sí, sí, ya me sonó Llega, cuida, llga, cuida Aguanta, 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 aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta ¡Uy, uy, uy! Accel, 20, vale Vale, muerta la Cali, muerta la Cali Bueno, bueno, ahora Tú mira atrás, Lesslie, mira atrás, Lesslie Ventana, doble, parte derecha, ¿vale, Melo? Cubrirme alguna puerta Vale, ha entrado el Monty, eh Sí, tranqui, tranqui, tranqui Tú no te pego por el Monty Me dronean, ¿vale? Es Melo, cubrimi una puerta doble, porfa Escúchame, no se va a abrir a ti nunca, ¿vale? Porque saben que estoy aquí, eh, castle Eh, abajo, 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 yo Sí, lo sé, lo sé Me van a querer limpiar a mí No, ya me lo está piqueando Entra, entra, está ahí Se va para la cocina Vale, me abre, me abre el monte, bro Estad atento, porfa El monte lo tengo yo Vale, no, 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 están los dos de Turtle Mountain Está, ha entrado el monte, eh, rotación Tranqui, tranqui, bro Me han roto la cámara de azul Vale, tengo azul Bueno, eso va, súper Sí, aquí no está, es la calle, puede ser que esté principal No, la calle está muerta Azul, arriba, pero Azul, os y rota Vale Lesión tienes atrás, ¿no? Sí, por aquí Buena Este tío me ha puesto una La y morir la trampilla Puede que pinciez Sí, tranqui, si sube es mío Sí, están prendidos Faltan 15 segundos Sí, lo escucho Faltan 10 segundos ¿Qué haces, güey? Qué joputa, me la ha quitado Pues ha llegado justo el flick No le he fallado Qué joputa, yo tampoco Mira a un tipito Ay, qué joputa, tío Joder, no me voy a ver Vale, bajo un drone de flores Tú, un drone de Twitch Mira a ver si se lo puede romper Lo está jodiendo Lo cubro azul ¿Qué yo jugaría aquí? Ah, le jode Vale, ábrele, ábrele Principal Deja haber roto el drone drone Tranqui, tranqui Voy a por ese principal, ¿eh? Voy a relatar Mira aquí, ¿no? Uno de vida Uno Un HP No salí Sí, sí, sí Vale, te apriente un poquito Te va para aquí un drone, Magic Ok, rato Es que le deja bajo uno, ¿vale? Pago Para uno de vida Cuidado, Claymore Cuidado con la fila Cuidado, tranqui, tranqui Estoy por seguir contigo, bro No, no, bro Mira para atrás, tú En pin 2 Mira parte de arriba, Pablo Han partido la puerta Van a abrir trasera, ¿eh? Sí, sí Puseo, ¿vale, Magic? He hecho uno por... Vale, muerto más, Cermay Bueno, hay otro O por librería Por bar, uno de dos Sí, puede ser Buen mirar, ¿eh? Está droneando, chico En azul es un príncipe 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 Mala Tranqui, tranqui Ok Me sigue puseando Dale, eso es Para Queda un enemigo Bueno No, maybe En vinos, fuera de vinos Puede ser El último creo, sí, por aquí Puede ser, sí Estoy a uno, ¿eh? Yo tengo un hijo de carreras principal Mala Sí, sí, es aquí No más Sí, chill No me piques, no me piques Aguanta, aguanta la Magic Es que a uno Vale, exacto Ah, pero está la puerta afuera Vale, perfecto Oh, pongo la uno, ¿eh? Pienso en eso Si entra, se come el gu Le salgo Cuidado que puede que rote, ¿eh? ¿Qué? No picamos, no picamos Aguanta 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 el tiempo Maño Aguanta el tiempo Vamos atrás Y entra, se come el gu El tiempo acaba en 10 segundos No, el culo de rote La ha roto, creo, el gu Queda en 5 segundos Brecha, ¿eh? Brecha Vete para atrás, lesión Vale Me pique Misión completa Te ha quedado un segundo No, justo Para que justo me cruce yo Y me hemos matado A una vida estaba tú A una vida Tío, me pensaba que lo mataba, tío Con la esta, tío Y yo, bah No, de hecho No, no Te voy a decir lo que quería hacer No, no No, no Quería tirar Quería tirar la gran impacto Y, y, y Tipo, hacer fastpicking Tirar la gran impacto Y volver a meterlo Lo que pasa es que no la había escuchado nada, tío Por lo menos me va a querer solís Y puede hacerlo todo Es muy bueno Yo qué sé, tío La bellatura, tío No, no Mira No viste tu vida, tío Ayer subí la que de solís, tío Y Ay, tío, de verdad Joder Mira, a mí la cursita El twist Ah, ya, ya Ya, sí Se lo he dicho al Jager Pero No pasa Es que a ver Para defender, por ejemplo A mi principal Tipo, las escaleras de principal Me gusta jugar más cerca, ¿sabes? Tipo, detrás de la bomba Porque escucho bien si bajas ¿Sabes lo que te quiero decir? No, está perfecto Y tú ten en cuenta No, no Pero es que justo el Jager Estaba jugando en la rotación ¿Sabes? No sé quién era el Jager Pero tú ten en cuenta Que el tío que baje de principal Lo primero que va a mirar Va a ser la rotación, ¿sabes? Porque es donde siempre está uno, ¿sabes? Solís Busca drones Sí, esto es reforzable Es que eso es como Es como un KSH Un KSH se refuerza Porque la función es Meter las trampas Tadla mucho Por aquí, bueno Por aquí, solitamente Se han pegado Con el dron de Twitch Voy yo si no Voy yo por el Metiendo los drones Y uno de los drones Están esperando justamente A que yo me tirara La carga de Bandit Para que el dron de Twitch Estaba parado de las mías Pero más que está disparado Y no lo veía Todos los drones Fuera, tú He seguido Los tiles han encontrado Una bomba Prepárense para luchar Vámonos ¿Qué cojones yo? Bueno, me he hecho Liga ahora Hola Hola Ahí arriba Principal eso Sistema de defensa activo Desplegado Oy, oy, oy Como te gusta jugártela Es increíble Además siempre Yo no sé cuántas veces La mataste a este chaval Igual, vale Vale, me tiran flash Vamos a ver si le podemos Hacer un sándwich Hostia, esto no está reforzado Joder, cuatro Cuatro cras Te ayudo Yo lo siento Pero lo mío es de nacimiento Oxia, quédate arriba Y vamos a picar A la puerta doble La pared está siendo reforzada Me ponte a tu derecha No, no Me abren por librería Vale Voy contigo Sí, está droneando Han entrado trofeos Han entrado trofeos ¿Trofeos? ¿Han entrado ya, sí o sí? Sí, sí Yo sí Vale, lo he escuchado Un bobo Es pena, tío Mira a ver si me puedes chutar Por favor Ojo que nos están tres tíos derogando Va uno, va uno, va uno Vamos Cúrame, porfa Guay, porfa Es cadera Madre mía ¿Lo mata, Melo? Yo sí sabe que está dentro, Magic Muerto, Lace Ahí toma Otro más en trofeo Otro más en trofeo No le piqueo Ah, no más, eh Sí, sí Vale, Axel, dame vida Ah, tengo mucho No, no, no No puedo ya Me quedas en chiquis Madre mía Dame, dame Eh, principal, creo Vale, roto ahora No, no, Axel No, no, roto yo, bro Tú pesas 400 kilos Vale, uno en principal Tenis cámara Tranquil Tranquil, dame tiempo No piqueis, por favor Sí, de Picasso Que está atrás mí Lo tienen, ¿no? En main no hay nadie Está en el pasillo Tiene que venir a... ¿Eso qué es? La mato, la mato Sí, son caídos Sí, son caídos Está abriendo Tiene que estar por ahí Noto pues, cámara de príncipe Uno arriba de azules Arriba azules, baja azules Eh, te cuida nuevo, Pablo ¿Alguien ha visto mi cámara, por favor? Eh, aquí Está uno de vida, eh Pin dos Fuse Es lamentable Vale, te lleves en la puerta, vale, Doc? Te va a piquear en la puerta Aguanta, está uno de vida, vale Asegura el tiro y ya está Baja, baja ya No, no, no Aguanta el mismo ángulo, bro Faltan 15 segundos El fuse por principal, creo Ojo el bridge, ahora ¿Y en segundo? ¿Fuera? No Igual a uno de la Queda un enemigo ¿Principal? No, no, está atrás Entra, entra, entra No, 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 no edad, eh Hola, verga Eh, no, al fuse le he fallado yo como un hija puta Bueno, y sí Menos mal que nadie ha visto mi cámara Porque posiblemente Sería la primera vez que viese a la peor persona del universo jugando en este juego. Vale, venga, va, amigos. Eh, 3-0, en qué momento, me la cuenta. Mira, pues si me permitís. Ah, no, si están abajo. Es que no sé por qué me pillo a Capitao, por ejemplo, grave. ¿Alguien puede partir el kite? A ver, tirar stuns. ¿Tenéis stuns alguno? Tengo blenadas. Ah, perdón. Voy yo, voy yo. O sea, voy yo con el MRD. ¿Aliento? Una. Vale, vale. Vale, vale, adelante. Hijo puta, que me ha pegado. Te cago en tu muerto. Partido. Buenísimo. Vale, voy desde arriba. Vale, va a turnar. ¿Cuál? ¿Dónde es eso? Estrada. Vale, pero escucha, a ese tío no lo comemos. Le tiro fuego y el sledge que le puse. Solamente tiene que traer una peña ahí y se lo carga. Da un segundo. Vale. No tengo siquiera stuns. No, cabrón. Pablo, si metes humo a derecha, pulsamos izquierda, ¿eh? No, 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 espérate, bro. Si esta gente te va a picar. Cargando la ampolla. ¡Tragmentación! Ahora, ahora, mire. Muerto. Mira, perecho, mira, perecho. Tengo uno en conector, ¿no? Muerto. Vale, me he tocado. Vale, tengo rotación. Vale, tranqui, tranqui. Coge el defuso y planta, bro. Tengo uno en conector conmigo, ¿no? Se dice, se dice, porfa. Uno en punto, ¿vale? Y otro blue. Azul lado, tú lo izquierda, Pablo. Aguanta, 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 colegio. Chill, chill, chill. El último lo tienes dentro del punto. No tengo drone. Todo conmigo. ¡Qué buena, mamá! ¡No, tremendo! Mira, tómica, Pablo. Va a cazar adelante la brocha ahora. ¡Tremendo, 180! Muy bien, amigo. Dice, fucking stupid monkeys on my thing. Don't be like that.